Que lo que peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis, después de los summons que hemos tenido en el canal últimamente Que tendréis abajo el enlace en la descripción Vamos a empezar con los showcase de los personajes Bueno, del personaje Que ya sabéis que es este magnífico kit Así que nada chavales, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyarlos ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis Que ya sabéis que es la mejor manera de ayudar aquí al canal Y sobre todo de ayudarme y de apoyarme con los vídeos de Dragon Ball Legends Entonces, vamos al lío, vamos a comentar rápidamente a Kid Buu, vale Kid Buu, un personaje con un ataque de strike muy bueno Dos cartitas de strike por aquí Su carta de strike tiene 30% de infligir paralización que está muy chetado Luego, su super ataque que está increíblemente chetado No se puede conterear, por así decirlo, por la gran mayoría de super ataques Supongo que están hablando de, por ejemplo, el super ataque del Freezer, vale Del Freezer que está en la nave Que tiene una pedazo de bola increíble Y eso no se puede conterear, vale No se puede hacer un clash No se puede hacer absolutamente nada Pues lo mismo pasa con este super ataque de Kid Buu Que además quita un poquito de vida a los aliados de los enemigos, ok Luego tenemos la cartita verde que nos va a dar un 15% durante 10 contadores de damage O sea, 15% o 30% o 45%, vale Que está muy chetado eso de aquí Y luego tenemos su main ability que, bueno, simplemente hace muchísimo daño, ok Su main ability, bueno, el ataque ultimate que se activa con su main ability Sin más, nos va a recuperar un poquito de ki y demás Su set ability, si lo tenéis ahí bastante chetado con 5 estrellas Da ataque de strike y de blast a los regeneration que está muy 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 bien Y luego tenemos por aquí sus habilidades únicas, vale Cuando el personaje entra al battlefield más 30% de damage durante 20 contadores Se bustea la velocidad de dropeo de cartas, que eso está muy bien Y nos da una carta especial, vale Una cartita verde solamente las 3 primeras veces que hagamos ese cambio, ok Y luego tenemos esto por aquí Reduce el damage recibido un 20% cuando la pelea empieza No se puede conterear, vale, no se puede cancelar Anula las condiciones anormales, tampoco se puede cancelar Y recupera su propia vida un 3% por cada carta que impacte, ¿no? Por cada ataque que hagamos e impacte Así que nada, vamos a darle un poquito de caña Vamos a meternos aquí una peleita Y vamos a utilizarlo a Kid Buu en este equipo de regeneration Que no es ni de lejos mi favorito Es un equipo que no me gusta mucho La verdad, me siento muy indefenso O sea, me siento en plan Pillamos muchísimo daño Y eso es algo que no me gusta absolutamente nada Sí, creo que hemos hecho bien llevando a estos personajes Creo que sí No tiene ningún personaje azul Por lo tanto, vamos a tener una ligera ventaja con Kid Buu Pero obviamente tenemos a Super Bellito Que tiene un daño contra regeneration Exageradamente tocho Entonces No sé, ya os digo El equipo de regeneration Yo es algo que no me acaba de gustar mucho Tengo un equipo mejor para Kid Buu Que os enseñaré después de esta pelea Siempre y cuando la ganemos Para que veáis un poquito todo el tema, ¿no? Ya os digo A mí al menos ese equipo me va mucho mejor ¿Vale? ¿Vale? Muy bien, mal para mí Veamos qué puede llegar a pasar por aquí Vamos a meter a Wuhan Y vamos a pillar cachísimo, ¿no? Así que nada, vamos a meter a Kid Buu Perfecto Perfecto Genial Le vamos a poder hacer un poquito de daño Vamos a poder hacer esto de aquí ¡Hala! Y nos quedamos Joder, tío Si es que Si es que soy malísimo, chavales Si es que soy malísimo, de verdad Vamos a pegar un poquitín Y vamos a volver a meter por aquí A Cell, ¿vale? Que necesitamos esa recuperación de vida Perfecto Vamos a meter a este Genial Porque ya me lo estaba oliendo yo Que me iban a hacer alguna jugarreta de estas Y bueno, de momento estamos Estamos jugando bien, la verdad ¡Oh, no! No, pensaba que me iba a pegar de una, tío ¡Qué mal! Otra por aquí Perfecto Y volvemos a meter a Kid Buu Ok Tendría que haber utilizado la carta ¿Vale? Eh... No vamos a volver a meter a Cell Hasta que no nos tiren un Rissing ¿Ok? Eh... Recibir daño con... Con... Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Esto sí que lo vamos a tener que... Que usar Porque me vuelo... Me vuelo el daño increíble De Super Vegito Que nos esquiva Y nos vamos a comer esto Porque somos tontísimos Porque somos tontísimos, chavales Madre mía, de verdad, eh Espero y deseo... Vale, gracias Gracias por no matarme Mierda Eh... Nos va a tirar el Rissing, ¿no? Debería de tirarnos el Rissing Muy, muy, muy en breves No Joder, tío ¿Pero qué me está pasando? Eso es que no... Es que voy a destiempo Voy a destiempo Todo el rato ¡Hala! Y encima Ahora ya está Así que se viene el Rissing, eh Se viene el Rissing, chavales Eh... Ok Vale Me lo va a esquivar Perfecto Vamos a recuperar un poquito De vida Antes de que pase Cualquier desastre natural Vamos a hacer esto De por aquí Perfecto Y vamos a tirarle El Rissing Al menos hemos tenido Esa suerte De que, bueno Me lo va a adivinar, eh Me lo va a adivinar No sé por qué Me da a mí Que me lo va a adivinar Sabe que dropea Una carta verde Uf Menos mal Entonces, bueno Nos hemos quitado De en medio A Bellito Esto es lo que os comento De la debilidad De este equipo Bajo mi punto de vista Vuelvo a insistir Que esto es todo Opinión mía Ok Este equipo Bajo mi punto de vista Creo que está bastante Bastante mal En ese aspecto En el tema De que no tenemos Ningún personaje Que nos pueda tanquear Mierda Eh... No tenemos No tenemos realmente Mucha chicha Perfecto Vamos a ver Si podemos matar A este rápido He de decir Que el tío Tendrá muchas más Copas O puntos que yo Pero no es para nada Bueno Eh... Ya que... Bueno Lo he dejado He dejado Mi equipo Realmente Vendidísimo Eh... Lo he dejado Muy, 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 muy Muy vendido Y nada Y aquí estamos De vuelta Eh... Hemos hecho Ya el Rissing Y tenemos Otro Rissing Esto me parece Una burrada Eh... ¡No! No, me lo pilla No, joder ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! A ver si se lo adivinamos Estaría bastante guay Adivinárselo ¡Vamos! ¡Bien! Pues nada Vamos a... ¡Qué suerte! La verdad es que ahí He tenido una suerte Increíble Vamos a pegar un poquito Por aquí De verdad El tema de curación De Kid Buu Es una Auténtica Burrada ¿Vale? O sea Creo que nos ha dejado Uno de vida O a muy poquito de vida Y ya estamos de nuevo En la mitad Más o menos ¿Vale? Que eso está muy chetado Y encima hemos podido acabar Con un super ataque tocho Y con esta pantalla final Que es decir Que es de las más bonitas O al menos De las que más Me gustan a mí Ahora vamos a comprobar A Kid Buu ¿Vale? En el que yo creo Eh... En el que bajo mi punto de vista ¿Vale? Voy a volver a decir eso De bajo mi punto de vista A muerte Es el mejor equipo para él Que es este equipo Red Red Y Green Es un equipo En el que yo me defiendo Algo mejor Porque tenemos ahí El change cover De... Del androide Del androide ¿Vale? Tenemos el change cover Del androide Y eso pues me da Una tranquilidad Exageradamente buena O sea me da Me da un... ¿Sabes? Un descanso Tenemos además La carta verde De Wuhan Que nos va a estar dando ahí Ese... Ese chance De poder No recibir daño Y curarnos además Y luego tenemos La curación constante De Kid Buu ¿Vale? Y eso yo creo que Eh... Para mí Al menos Marca muchísimo la diferencia A la hora de yo jugar Me da esa tranquilidad Tan y tan tan heavy Que yo al menos Necesito A la hora de... De jugar No tenemos Eh... El anti-racing rush Como podría ser Eh... Cell ¿Vale? En plan de que Pilla nos lleva Y hasta luego Pero tenemos otras cositas ¿No? Entonces veamos Que tal nos va esta partidita Bueno... Si... Bueno si no nos encuentra partida Vamos a hacer el truquillo De... Eh... Poner el... En modo avión el juego Así que nada Le vamos a dar Tres secunditos Y si no Mira si ya nos sale esto A ver Tres Dos Uno ¿Vale? Vamos a ponerlo Este truquito chavales Yo os lo aconsejo Cuando no se encuentra pelea Eh... Ponéis el juego en modo avión Y cuando salta este comunicado De la conexión Lo quitáis Eh... Lo tendréis así Perfecto Y pa'lante Y pa'lante Y ya veréis ahora Creo que debería volver a saltar Este... Este anuncio Eh... Este anuncio Este error Y con esto ya deberíamos de encontrar De manera un pelín más rápida Es como... Es como resetear un poquito ¿No? Ya sabéis que a veces el juego No nos deja volver atrás Que eso es... Eso yo creo que es un error Muy grande Pero bueno Perfecto No tiene personajes azules Tiene un personaje lila Que es Nail Y eso va a ser un problema Así que Jord Veamos Eh... Vamos a empezar con Kid Buu Aunque creo... No Vamos a empezar con... Con el androide ¿Vale? Eh... Kid Buu Es un mal personaje Para empezar Bajo mi punto de vista ¿Vale? Ya que nos va a estar dando Esta carta de... Esta carta verde Por lo tanto Ya sabemos que nuestro combo Nuestro combo máximo Más grande Va a durar cuatro cartas Eh... Como máximo Porque la carta verde esa Nos va a joder un poquito La racha Así que nada Muy bien Esta partida Uy, uy, uy Que mal pinta esto Que mal pinta esto Vaya tela Tío De verdad De verdad Esto es una chusta Chavales Esto es una chusta Vaya mierda De partida Odio cuando las mierdas estas Empiezan así Perfecto Joder Que rabia tío Que rabia me da esto Que rabia me da esto El puto lag De verdad eh Pues nada Vamos a meter a bujan Rabia me da esto eh Os lo juro Ahora va a meter aquí Al super buh ¿No? Debería de meterlo Perfecto Mierda Vale Perfecto Creo que esta no se la... Vale Se la llevó Perfecto Y vale Nos vamos a recuperar Un poquito de vida Ok No, 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 no Más ataque No Vale, 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 vale Joder Que mal tío No De verdad Me ha estresado mucho Me ha estresado mucho Que empecemos la partida Con ese lag Tan, tan, tan Tocho Tío Me ha estresado muchísimo Y ya pues le hemos liado Bastante con los errores Hemos Vamos Hemos suicidado Ahora mismo a este Lo hemos suicidado Horrible Así que veremos Que podemos hacer por aquí Vamos a bajarle El ki Vamos a bajarle El ki Supongo que Él ahora nos hará lo mismo Este personaje Ahora mismo Los boosts que tiene Son hiper tochos A ver si le podemos Baitear Perfecto Mirad, mirad el daño Eh, chavales O sea, es que mirad El daño Con las dos cartitas Que hemos pillado Este personaje Ahora mismo Está mamadísimo Vamos a tirarle Esto de aquí Quizás debería haber tirado El rising Para quitarmelo de encima Pero creo que matar A super boo Es de lo Es de las cositas Más problemáticas Que podríamos tener Madre mía Pero por favor Compórtate Hermano Vamos a cambiar Esto Perfecto Si nos da tiempo A curarnos Genial Vale, no nos ha dado tiempo Ok, nos va a bajar El ki Aquí sí Aquí ya sí que sí Perfecto Se va a llevar una Se va a llevar Otra por mi parte Y vale Rising rush Perfecto No se lo va a poder comer Wuhan Así que nada Le tiramos la cartita De super ataque Y bueno Hemos podido remontar Un poquito esta Esta partida Hemos jugado Bastante mal Pero vuelvo a insistir Creo que Para mí Vale, para mí Con este equipo Sobre todo Si no suicidamos Al androide 13 De esta manera Tan, 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 tan Rápida Con este equipo Yo me siento Mucho, mucho, mucho Más seguro Quizás ahora nos mata ¿No? Porque bueno Tenemos aquí Varias Varias Varios, varios problemas Perfecto Mira ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Que me estás Container Que me estás Container Perfecto Una por aquí Y otra por aquí Que te llevas Que me estás Container No he hecho 999 En mi puta vida Y sobra Obviamente 998 Aún menos Y va Este pavo Y me hace 999 Madre mía Vaya partida Más asquerosa Eh Vale Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Habéis podido ver Un poquito el equipo Las cositas y demás No quiero opinar No quiero opinar Sobre lo que acaba de pasar Eh La partida La teníamos ahí Así que nada Vamos a tirar Las singles diarias A ver si tenemos Un poquito más de suerte Eh Vamos a ir directamente ¿Cómo que no me va La de descuento De una tío? Eh Ayer Creo que fue ayer Mojé a Gogeta Eh Gogeta rojo Creo que lo pillé ayer Gogeta rojo En este banner Eh Ya lo tengo a 5 estrellas De no tenerlo a 5 estrellas Eh De no tenerlo a tenerlo a 5 estrellas Está bastante bastante bien Eh Skip Skip Vale Ok Ahí No está mal Al menos es un giro Eh Nuevo Y aquí me sigue faltando Super Saiyan Gohan Vale Nada Así que nada Doble skip Para afuera Y Luego tenemos aquí El Master Pack Número 3 Que el Master Pack Número 3 De momento No me ha dado Absolutamente Nada No me ha dado Eh No me ha dado Ningún Sparking Creo Recordar que no me ha dado Ningún Sparking Así que Nada Vamos a hacer esto De por aquí Perfecto Realmente no sé Por qué tiro los 20 cristales Del Master Pack Número 3 Porque tengo a esos personajes Bastante chetados Aquí como veis Tenemos ya Del Rush Para darle un poquito De caña Un Sparking Asegurado 2 20 Vale Tenemos 2 multis Ya Y por Dios 160 tickets Del Master Pack Número 2 Y del Master Pack Número 1 Volvemos a tener 4 tickets Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Chavales Si eso ha sido así Os sabéis dejar un like Si sois nuevos por aquí Estais más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Aukan Battle Y Dragon Ball Legends Aiii